A 48 horas del Boca River por la Sudamericana, podríamos haber juntado a los que juegan lindo. O podríamos haber juntado a las lindas. Perdón, Gago. Perdón, Teo. Hola, soy Cecilia Franco, tengo 27 años. Soy notera oficial de Boca Juniors. Trabajo ahí desde 2009. Además, soy periodista y locutora. Hola, soy Agostina Jalice, soy de Buenos Aires. Tengo 24 años y trabajo en prensa y en el sitio oficial de River. Soy notera oficial del club desde el 2010. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Gracias. ¿Todo bien? ¿Se conocen entre ustedes? ¿Se saludan? ¿No hay problema? ¿Se pueden saludar? Por supuesto. Ah, bueno. ¿Hay amistad? Ahí. Mirá vos, qué lindo gesto.